El acorde de Do mayor está formado por los intervalos 1, 3 y 5, dicho de otra manera las notas o frecuencias Do, Mi y Sol. Los dedos que podemos utilizar para tocar cómodamente este acorde serían dedo 1, 2 y dedo 4. La manera que podemos encontrar este acorde a través de su notación sería como una D y una O, también podríamos encontrarlo como Do y una M mayúscula, y también a través de una notación más actual, es decir, o un cifrado más actual, como una C. Las inversiones para este acorde serían entonces, primera inversión, pasando este primer grado para la octava y arriba, segunda inversión, y ya tendríamos el acorde nuevamente en esta parte.